187 beneficiarios dan cuenta del éxito del programa Talento Magdalena en Pijiño del Carmen y San Zenón, ubicados en el ranking de los 10 municipios con más favorecidos. Hasta ellos llegó el rector Pablo Vera Salazar a concretar los compromisos pactados con las alcaldías. Pues nos ayudan a muchos padres de familia a que puedan llevar a sus hijos a un mejor futuro. Gracias a esto muchos estudiantes pueden tener muchas oportunidades para salir adelante. La palabra es gracias. Se le agradece mucho a la Universidad Magdalena, al rector, por implementar estas estrategias. Se les apareció la virgen a todos los jóvenes que están en nuestra institución de aquí en adelante. Con la firma del convenio en Pijiño del Carmen se garantiza el sostenimiento y la permanencia de 90 beneficiarios. El llamado insistente del doctor Vera desde el territorio fue el de convertir a Talento Magdalena en política pública. Esperamos con los concejales y con el apoyo de todos que se transformen en política pública para que los próximos mandatarios mantengan ese esfuerzo que hacemos conjuntamente. Hoy Pijiño del Carmen tiene siete médicos en formación o médica, probablemente ocho, pero también tiene diez enfermeras, diez ingenieros civiles que nos harán las vías y los puentes que necesitamos. Psicólogos, antropólogos, organizadores de cine, ingenieros. Son 90 estudiantes que están llegando a transformar su vida. El mensaje que yo le doy a la juventud pijiñera es que aprovechen el máximo para que así sean unos verdaderos profesionales, no solamente útil para ellos, para su familia, sino útil para el municipio. Ahí, muy cerca en el vecino municipio de San Zenón, la comitiva Unimagdalena siguió llevando buenas nuevas. Cinco nuevos bachilleres podrán ingresar a formarse como profesionales, así como ya lo han hecho 97 jóvenes. Su alcalde y la población celebraron este convenio.